...uniformes mapas maquetas relacionados con la batalla del 5 de mayo de 1862 este fuerte también fue testigo de la derrota de México contra Norteamérica 1847 y posteriormente pues el triunfo contra el ejército francés considerado el más poderoso de aquella época se encuentra cerrado, mencionábamos que los días lunes pues descansan los museos abre de martes a domingo y el domingo la entrada hacia la 30 pues ahí ubicamos el fuerte de Loreto el fuerte de Loreto está ubicado en lo que fuera el santuario de Loreto que data de 1659 al iniciar el siglo XIX el santuario fue considerado fortaleza estratégica para defender a la ciudad de las fuerzas insurgentes durante el movimiento de independencia se construyó el fuerte en 1817 posteriormente fue testigo de la derrota de México en la invasión norteamericana de 1847 y el triunfo contra los franceses en la batalla del 5 de mayo de 1862 esta batalla fue una de las de mayor gloria para México y pueblo ya que aquí se venció al ejército invasor francés que se venció al ejército invasor francés que se venció al ejército invasor francés